La historia, se basaba precisamente en Alf, Alien Life, formó forma de vida extraterrestre, apodado así tras su llegada a la Tierra. La mayor parte del tiempo la trama giraba en torno a él, a sus experiencias y convivencia con los Tanner a la familia Tanner la integran Willy, trabajador social y jefe de la casa, su esposa Kate, sus hijos Lynn y Brian, y Lucky, el gato de la familia. Los cinco esconden a Alf de una división militar encargada de analizar la vida extraterrestre y tratan de mantenerlo lo más seguro posible hasta que él pueda regresar a su planeta.